¿Qué más, mijos? Bienvenidos a otro segmento de Tuning para Longos. Como ustedes pueden ver ahí, está mi huevito. Estoy en un local de audio por acá, por el Inca. Y estoy haciendo la prueba con este producto de aquí. Miren, vamos, yo te conozco. Uno nunca está solo. Vamos a ver este producto de aquí. Esto es un subwoofer. De 400 watts. Vamos a sacarle. Estoy aquí con mi pana Alejandro. Sácalo, sácalo. ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¿Cuál es el beneficio de tener esto en tu carro? El beneficio de esto es que tu audio interno mejora. O sea, va a dar mejor calidad de audio. Este viene de 400 watts. Máximo 600 watts, como lo ven acá. Es fácil instalación. Corriente más accesorio. Aquí se gradúa. ¿Y esto ven debajo del asiento o no? Puede ir debajo del asiento. Puede ir guardado atrás en el baúl. Si quieres ven y te muestro cómo iría. Vamos, vamos. Ah, y también esta antena es la que va a ir por la que tengo aquí, ve. Vean cómo está. Vean cómo sirve. Vamos a ponerle una antenita también. Aquí ya le tenemos destripado. Mira, bueno, acá abajo lo pongo. Entonces ahí queda, ve. Entonces vamos a conectarlo, pues, para ver cómo suena el muchacho. Mientras le ponen ese bajo en mi huevito, quiero comunicarles a todos que este es un local que está haciendo su apertura. Es acá en el Inca. Justamente pueden escribir al número que les aparece en la pantalla y pedir la ubicación. Pero el negocio se llama Audiocar Solutions, que ya lo deben encontrar en el Google Maps. Así que como siempre, vean, a los negocios que visita el Don Pisco. Sí, ahorita mismo le están poniendo allá, ve. A los negocios que visita el Don Pisco. Tienen un 10% de descuento en este negocio, Audiocar Solutions. Ustedes vengan con el video que están presenciando en este momento y hablan con los panas de aquí. Le dicen, oye, pana, vengo de parte del Don Pisco, por favor. Aquí dice Audiocar Solutions, aquí Don Pisco instaló un bajo. Tienen el 10% de descuento los que vengan de parte mía para acá. Próximamente también les va a dejar unos minutos. También te hacen cajas personalizadas, ve. Esta es como asientito, ve. Cuando llevas muchos guaguas, asientito. Cajas amplificadas también hacen aquí, ¿no? Claro, cajas amplificadas, bajo medida. Todo lo que es de fibra de vidrio, madera, bajos amplificados. Le destiparon al huevito, ve. Pero ya le vamos a poner. Estos son los cables que vamos a poner. ¡Ya está activado! ¡La belleza, mis hijos! ¡Poderoso está! ¡Sí o no, Orio! ¿Está bien o no? ¿Sí o qué? ¡Vena bien! ¡Muñeco! ¡Ahí sí ya está! ¡Claro, mi brother! ¡Eso es todo, no! ¡Solo lo van a armar! ¡Claro! ¡Esa es! Lo quedo guardado por allá. Ahí está una luz, ve. Vamos a escuchar el instalador, el rapero. Nos damos en tres, dos, uno. Yo. Desde la tierra del can, soltando sazón. Tú sabes que estamos como Tego Calderón. Más su camba, perrianga, pa' todas las galangas. Sabes que nosotros tenemos el control total. Ando con el Mr. Fish para meterle menor aquí. Rompiendo los esquemas, claro que sí. Nosotros estamos en Quito, dando la materia. Trabajando claramente, pa' ganando el pan de cada día. Hermano, no que inventen. Nosotros no andamos en Algarabía. Nosotros tenemos la dinastía. Somos la tierra del rap. Suramérica, somos lo total, total, yeah. No inventen mis manos. Nosotros sí estamos dando la materia. No somos ningún fulano. Siempre dándolo de nosotros en donde sea. Cuando sea, siempre somos la materia. Yeah, yeah, yeah. Suéltale, suéltale. Pa' que escuche como nosotros rompemos, bebé. Ando con el Mr. Fish dándole que qué, sí. Hermano, no inventen. Estamos aquí, yo. Ecuador y Venezuela dando la materia. Repito la palabra porque eso es lo que repartimos, hermano. Escucha el sazón. Nosotros tenemos la queda, somos que... Ey, oh, ey. Esa es mi pana Alejo, gá. Instalador de audio aquí en el Inca. Ya quedó, ya quedó. ¿Ya quedó? Sí, mi bro. Esa es, belleza. Buen rap. ¿Qué más, Oreo? ¿Quieres unirte al party, Oreo? Esa es, mi tío. Vean, muchachos, entonces. Entonces, hemos terminado la instalación del bajo en el huevito del Don Pisco. Estamos acá en el Inca. Repito, los que quieran venir a este negocio están en apertura. Les van a dar el 10% de descuento. Les va a instalar el rapero venezolano. El dueño de este negocio es mi pana Alejo. Un man que tiene otro negocio más acá. El negocio de aquí se llama... Audio Car Solutions. Lo encuentras en Google Maps, hijo. Así que el huevito quedó ya puesto su audio. Miren, vean. Ay, también le pusieron su antenita, vean. Estaba sin antenita el muchacho. Ya quedó con antenita. Así que todos los que quieran venir acá y vengan de parte del Don Pisco tienen su beneficio. Sigan viendo.